Concluye la undécima visita del secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken a Israel desde el inicio de la respuesta israelí al ataque terrorista del 7 de octubre de 2023 de Hamas, recordemos una milicia considerada terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea. Al término de su agenda, Blinken dijo en Tel Aviv que la guerra en Gaza debe terminar y urgió a Israel a facilitar un mayor flujo de ayuda humanitaria hacia el enclave. Según el secretario de Estado, Israel ha logrado la mayoría de sus objetivos estratégicos en la franja, por lo que ahora es el momento adecuado para buscar una tregua. Blinken también instó a Israel a evitar una mayor escalada en su respuesta a Irán, que el 1 de octubre lanzó alrededor de 200 misiles contra territorio israelí. El secretario de Estado añadió que se está evaluando el futuro de Gaza y reiteró que Estados Unidos rechaza la propuesta de algunos sectores israelíes de reocupar partes de la franja. Blinken debía continuar su viaje hacia Jordania, pero la visita fue pospuesta a última hora y en cambio prosigue su gira en Arabia Saudita. Soy Johan Ramírez y es un gusto saludarlos. Para analizar estos temas voy a conversar durante los próximos minutos con el señor Shlomo Ben-Ami, que fuera ministro de Relaciones Exteriores de Israel y hoy nos acompaña desde Tel Aviv. Señor Ben-Ami, gracias por aceptar esta invitación. Ante todo le pregunto, ¿ve usted posibilidades de que este, el undécimo viaje de Antony Blinken a Israel, logre finalmente un alto fuego en Gaza? Bueno, yo creo que todo depende de la respuesta que pueda dar el primer ministro israelí, que por el momento resiste las presiones de los americanos y el buen consejo de los americanos, porque esta guerra en Gaza pues está agotada y realmente ese intento de Netanyahu, de conseguir una victoria total, ilusoria contra una organización de este tipo, pues nos está llevando a un nihilismo de violencia sin objetivo político. Ese es el problema. La presión americana es buscar una salida política, que es lo que normalmente se hace en todas las guerras. Y a este gobierno pues no le conviene ese tipo de salida, porque los elementos radicales extremistas que hay en el gobierno pues no quieren, por ejemplo, un objetivo político como desplegar a la autoridad palestina en la franja de Gaza para que gobierne Gaza y neutralice el gobierno de jamás. Eso es lo que piden los americanos. Este gobierno no quiere oír hablar de nada que tiene que ver con la autoridad palestina. El mayor pecado es la carencia de objetivo político, de objetivo estratégico. Derrotar no es un objetivo estratégico. Hay que buscar la salida política y este gobierno no la tiene. Porque nos dice usted, entonces, no hay esa voluntad por parte del primer ministro israelí de conseguir un alto al fuego y buscar esa salida que usted nos dice. ¿Qué tiene que pasar entonces para que Israel y jamás logren acordar un alto al fuego? No, no va a haber un acuerdo. Yo creo, un acuerdo, yo veo más una decisión casi unilateral por parte de Israel que dice, bueno, he terminado, he conseguido mis objetivos y ahora, pues, controlo la franja y de vez en cuando hago incursiones puntuales para razones de seguridad. Entretanto, es importante destacarlo. Israel acaba de nombrar una persona de la administración que se haga cargo de la distribución de la ayuda internacional en Gaza. Eso es de muy alta importancia. ¿Por qué? Si jamás sigue en Gaza hoy, es porque tiene el control político de la distribución de la ayuda, de la cual también hace negocios para sí mismo. La vende, consigue fortalecer sus finanzas, etc. La idea del gobierno en este momento es que la ayuda humanitaria sea distribuida por Israel y, por lo tanto, eso haría a Hamas una fuerza que pierde, pierde palanca política, ¿no? Pierde poder político. Eso, por el momento, es lo que a corto plazo el gobierno está intentando de hacer. Controlar la distribución de la ayuda humanitaria. Y usted hablaba antes de esa falta de voluntad del primer ministro israelí, Yamin Netanyahu. ¿Le está haciendo daño, entonces, Netanyahu, a Israel con este conflicto que parece prolongarse y no encontrar una salida en el corto plazo, en el corto ni en el mediano plazo tampoco? Bueno, eso es en Gaza. Hay que distinguir entre Gaza y el Líbano. En Gaza, yo creo que esta guerra tendría que haber acabado ya hace tiempo, seguramente hoy. Esa es también la opinión de los más importantes expertos militares y estratégicos en este país. Todos piensan que esto ya está agotado. Por lo tanto, hay que concentrarse en la salida política y al mismo tiempo trasladar el foco de atención al Líbano, al sur del Líbano. Que ahí es donde, en este momento, reside la mayor amenaza. Sí, usted lo dice, la guerra está agotada, decía usted, señor Ben-Amí, y en esto coincide el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, porque al final de su visita a Israel, luego de haber sostenido reuniones con el presidente israelí, con el primer ministro, Benjamin Netanyahu, decía, y cito sus palabras, del secretario de Estado estadounidense, decía, desde el 7 de octubre del año pasado, Israel ha alcanzado la mayoría de sus objetivos estratégicos en Gaza. Quedan dos tareas pendientes, repatriar a los rehenes y terminar la guerra con claridad sobre lo que vendrá después. Eran palabras del secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken. Eso es lo que le decía yo antes, cuál es el objetivo político. En este tipo de guerras, hay que terminarlas declarando victoria. El que sea el primero en declarar victoria ha ganado la guerra, porque siempre, siempre habrá algún grupo de terroristas que lancen un misil, que encuentren vías para manifestar su presencia. Y por lo tanto, eso nunca va a terminar. Lo que tienes que hacer ahora es declarar, como decía Blinken, has conseguido la mayor parte de tus objetivos, declara que has ganado la guerra y vamos a pasar a la etapa política. Eso es lo que hace a través de la historia. Siempre así se hizo, se hicieron las guerras, con un final político. Y aquí se resisten, el gobierno actual se resiste y en ese sentido sí que está haciendo daño, como preguntaba usted. Desde luego, desde el momento que la guerra ya no tiene grandes objetivos militares y no tiene una salida política, pues continuarla es hacer un daño al país, no llegar a la liberación de los rehenes, que esto sería un golpe de dimensiones difícil de expresar realmente, porque esa es la ética sobre la cual este Estado ha sido constituido, que no abandonas a tus prisioneros, que no dejas atrás a tus heridos. Sin eso va a ser difícil en el futuro enviar soldados a la guerra. Si cuando caen prisioneros, pues nada, los dejas ahí y morir en los túneles, eso es un golpe fatal a la ética esencial sobre la cual este país ha sido construido. Si vuelven en ataúdes, esto no se olvidará jamás en la historia de este país y por lo tanto aquí Netanyahu sí que está haciendo un gran daño al país. Y porque entonces hay varias cosas que surgen de lo que usted me dice. Primero leemos entonces de los rehenes. ¿Por qué ante esa situación el gobierno israelí no pacta simplemente un cese de fuego para garantizar el regreso de los rehenes? Porque al negar ese cese de fuego ponen gran riesgo a ese centenar de personas que siguen manos de jamás y lo mismo sucede con los civiles en Gaza que de acuerdo con las autoridades gasatías controladas por jamás hasta la fecha desde el inicio de este conflicto pues han muerto más de 40 mil personas. ¿Por qué no simplemente Netanyahu pacta un cese de fuego y garantiza entonces el regreso de los rehenes? Bueno solamente cuando me dicen 40 mil personas siempre me pongo alerta lo que no entiendo francamente es por qué los medios internacionales en occidente particularmente hablan de 40 mil sin poner un breve comentario de que a lo mejor según por lo menos la estimación de los israelíes es que el 50% son combatientes espero que lloremos por los civiles pero no por los combatientes que han que han luchado y que siguen luchando contra Israel o sea que eso para mí no lo llego a entender porque insisten en estos números de acuerdo suponiendo que son 40 mil son datos de jamás que he hecho en mayo si usted hace google verá que la ONU misma había en mayo había sacado un comunicado que las muertes de la muerte de civiles en Gaza ha sido erróneamente elevada casi el 100% búsquelo haga google y verá la declaración de la ONU en aquellos años no quiero decir con esto que lo que está ocurriendo es poca cosa para nada yo creo que hay una guerra púnica que Israel está conduciendo una guerra de destrucción de Gaza que los civiles la están pagando muy alto precio un precio que ya se ha convertido en insoportable pero por favor pongan el matiz de que entre esos supuestos 40 mil hay por lo menos 20 mil combatientes de acuerdo exactamente de acuerdo de acuerdo con reportes del gobierno israelí tiene usted razón en eso yo le preguntaba por qué el gobierno de Netanyahu no simplemente pacta un cese a fuego para garantizar el retorno de los rehenes que es un punto que por supuesto preocupa a Israel a la comunidad internacional también si hay que reconocer en el pasado digamos hasta hace un par de meses o a tres meses dos o tres meses Netanyahu claramente puso obstáculos al intercambio de rehenes en los últimos meses se hizo claro que Sinuar no tenía ya interés en los rehenes no tenía interés el foco de su preocupación era ver cómo se desarrolla la guerra en el Líbano de qué forma esta guerra puede convertirse en una guerra amplia regional que facilitaría las cosas a jamás y por lo tanto la liberación de los rehenes en los últimos dos o tres meses ya no entraba en los cálculos de Sinuar hasta ese momento fue Netanyahu el que puso obstáculos porque para él la liberación de los rehenes significaba el fin de la guerra ya no estaba interesado en el fin de la guerra hoy el problema de los rehenes después de la muerte de Sinuar es incluso más grave porque la muerte de Sinuar y la quiebra de la jerarquía en el sistema jamás significa que a lo mejor ni saben dónde están los rehenes y quién los tiene qué grupo en qué túnel se ha hecho privatización de los rehenes desde el primer momento había familias criminales que habían secuestrado sus propios sus propios rehenes vete tú a saber dónde los tienen o sea que yo dudo que haya ahora una autoridad central que sepa decir bueno ahora tengo 100 rehenes 50 están muertos los 50 vivos sé exactamente dónde están dudo que que lo sepan porque la quiebra del sistema es tan total y desde el inicio había una privatización de los rehenes cada tenía cada uno tenía para negociar cualquier cosa sus propios rehenes familias jihad islámica por ejemplo no todo era jamás jihad islámica tiene sus propios rehenes así que hoy no sé si somos capaces de recuperar todos los rehenes en un intercambio pero por lo menos hay que intentar salvar a los que todavía están en vidas eso está claro claro y eso hace que la situación sea muy desesperada para los familiares de las víctimas y que crezca la presión puertas adentro en israel exigiendo ese pues un pacto que logra el retorno de los rehenes señor benamí israel parece haber desatendido numerosas peticiones de washington en este conflicto usted lo decía antes cómo se puede entender esto tratándose del aliado más importante que tiene israel pues israel israel es un aliado pero esto no tengo claro que netanyahu sea un aliado de eeuu si no creo que los americanos le ven a netanyahu principalmente como la personificación de esta alianza no él se ha puesto en una situación en la que de sant no hacía oídos sordos a las ideas que venían de eeuu por su preocupación doméstica esta guerra empezó con un fallo garrafal por parte del propio netanyahu la guerra es el resultado de su responsabilidad política y él asume que cuanto más se aleja del 7 de octubre y más éxitos le da el ejército israelí le ofrece el ejército israelí más se aleja la atmósfera el ambiente de su culpabilidad en el origen de la guerra y por lo tanto él quisiera agotar la legislatura que le quedan otros dos años que es mucho tiempo de tal manera que no se no se establezca una comisión de investigación para investigar las responsabilidades en el origen de la guerra así que netanyahu para él la guerra le sirve de alejar alejar la memoria colectiva del pecado original cuanta más éxitos más muertos de jamás más líderes de gisbala muertos más bombardeos exitosos él aparece en la televisión como si él es el que lo está haciendo pero nunca aparece en la televisión para admitir las culpas aparece solamente cuando hay éxitos o sea que netanyahu juega mucho a política personal en esta guerra tristemente y qué pasaría entonces si qué pasaría entonces si washington justamente para lograr sus exigencias y poner todavía más presión entonces o una presión definitiva al gobierno de netanyahu usara su carta más pesada es decir un embargo de armas por ejemplo contra israel ve usted eso factible qué pasaría entonces aquellos rivales de israel enemigos políticos críticos de israel que sueñan con un embargo de armas americano yo creo que se equivocan eso no va a ocurrir puede haber postergar posponer ralentizar que sea más lento etcétera pero no espere un embargo de armas de israel y le voy a decir entre otras razones por qué no sólo por la relación íntima que existe con el sistema americano y no sólo porque realmente israel al fin y al cabo es el único aliado en esta parte conflictiva del mundo un aliado serio que puede ofrecer a eeuu lo que ningún de los países árabes puede ofrecer no sólo por eso sino por otra cosa también que a mí me me preocupa que cuando a veces hablo con medios de comunicación como el que usted representa y otros es no la gente no no penetran en lo que está ocurriendo aquí en la mente colectiva de los israelíes esto no es una guerra de Gaza para los israelíes esto es una guerra existencial contra un anillo de fuego creado y orquestrado por Irán que incluye Hamas jihad islámica milicias chiítas en Siria Hezbollah que tiene más poder de fuego que media OTAN milicias chiítas en Irak los hutíes en Yemen aquí desde la segunda guerra mundial hasta hoy no ha habido ningún caso parecido de miles y miles de misiles lanzados contra un país sin provocación nosotros no hemos provocado a los a los libaneses yo estaba en el gobierno cuando nos retiramos del sur del Líbano a la frontera internacional en el 2006 hubo una guerra contra Hezbollah y el final fue que se que se declaró la resolución 1701 que estipulaba que Hezbollah tiene que desplegarse al norte del río Litani al día siguiente al día siguiente de que se haya pasado la declarado la resolución ya estaban desplegados en el sur del Líbano o sea que Israel no puede permitirse el lujo de vivir en vecindad con unos señores que han construido un sistema de túneles túneles donde tienen misiles de los más sofisticados que Irán les ofrece no ningún país europeo lo hubiera aceptado cuando se declaran enemigos del país claro usted mencionaba algo muy interesante antes decía que aquellos países enemigos de Israel decía que sueñan con un embargo de armas estadounidense pero fíjese que apenas hace unos días el presidente francés Emmanuel Macron pedía aplicar un embargo de armas contra Israel ¿qué pensó entonces cuando escuchó estas declaraciones del presidente francés? Macron no es el único que lo ha pedido hay otros también que lo han pedido y ese embargo no se está produciendo y en los países en los que se produce digamos no sé si los franceses hacen un embargo ya no hay necesidades vitales de lo que pueda vender Francia a Israel ¿no? hoy el proveedor mayor de armamentos a Israel prácticamente casi el único es Estados Unidos y en ciertas materias Alemania y yo francamente no veo ni en uno ni en otro la posibilidad de que haya un embargo y no entiendo realmente la llamada a un embargo ¿qué creen que va a ocurrir realmente? nosotros tenemos una guerra contra Irán Irán ha declarado la guerra a Israel no Israel ha declarado la guerra a Irán Irán es el enemigo de Europa Irán está en una alianza con Corea del Norte con Rusia con China en Ucrania es la misma la misma alianza que está combatiendo contra las fuerzas de la OTAN y by proxy indirectamente en Ucrania es la misma alianza que está luchando contra Israel pues quiere usted hacer un embargo de armas contra quien está luchando contra Irán que es el enemigo de Europa que es el que abastece a Putin con los drones que están destruyendo las infraestructuras en Ucrania es absurdo yo no entiendo qué creen qué va a ocurrir cuando es porque no entienden la complejidad de la guerra yo creo que la entienden Macron me imagino que la entiende señor Benamí y qué piensa usted sobre las acusaciones que recaen sobre Israel lo ha dicho por ejemplo Joseph Borrell el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores el alto representante de la diplomacia europea ha dicho que Israel estaría utilizando el hambre en Gaza como arma de guerra qué piensa usted sobre esto también lo ha dicho el comisario de derechos humanos de Naciones Unidas Volker Turk si lo dicen ellos sabrán que por qué yo creo que ha habido centenares de camiones diarios que entran en Gaza y la distribución ha sido parte del problema porque como le he dicho anteriormente jamás controla la distribución y se enriquece realmente enriquece sus arcas con la venta de estos alimentos si el gobierno israelí tiene una política como un objetivo de crear una situación de hambre en Gaza pues la comunidad internacional la legislación internacional la justicia internacional que ponga que tome cartas en el asunto si hay crímenes de guerra pues que la comunidad internacional o el tribunal de justicia o la corte penal que tomen cartas en el asunto señor Benamí y para cambiar de tema y para cambiar de tema y llevar ahora la discusión hacia un asunto de política interna en Estados Unidos quería preguntarle qué rol juegan las elecciones en ese país en estas discusiones esto como le decía en clave de política interna porque todo parece indicar que el gobierno del presidente Biden necesita lograr un cese de fuego en Gaza para impulsar la candidatura de Kamala Harris sí por razones políticas y por razones estratégicas también no todo es política pero yo francamente no creo que el electorado americano va a las urnas y vota por o por la guerra en Ucrania o por la guerra en Gaza yo no creo que vota por estas cosas yo creo que son consideraciones consideraciones tan marginales que no tienen ningún significado político francamente yo creo que se exagera el papel que la política exterior tiene en las decisiones del electorado americano y lo llevo ahora a un último tema antes de ir cerrando la conversación señor Benamí algo que acaparó titulares la semana pasada y que despertó gran preocupación a la comunidad internacional fueron las denuncias de Naciones Unidas que daban cuenta de al menos 20 ataques contra instalaciones de los cascos azules en Líbano se está cruzando una línea roja con esto señor Benamí la guerra es un escenario confuso y en la guerra ocurre de todos sabe usted que el 25% de las bajas militares de Israel en Gaza el 25% ha sido por fuego amigo por fuego del propio ejército israelí por la confusión y entre los muertos ha habido también tres rehenes que han conseguido escapar y el ejército israelí los ha matado eso le da una imagen de lo que es el campo de batalla tan confuso por lo tanto yo no creo que Israel dispare o apunte a propósito a los cascos azules yo creo que si hay en torno a alguna posición de los cascos azules algún puesto de Hezbala o a unas armas que Hezbala haya desplegado pues igual las cosas se confunden pero yo no creo que el ejército israelí tiene ningún interés en apuntar a 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 me gustaría ver que a raíz del fin de esta guerra se despliegue en el sur del Líbano una fuerza internacional o multinacional que efectiva digamos eficaz porque todo lo que hemos visto en el sur del Líbano se hizo bajo los ojos de Finul todo este despliegue enorme de misiles de baterías de túneles todo eso se hizo me imagino que Finul informó al consejo de seguridad o al secretario general de lo que ocurría pero no hizo nada para evitarlo a lo mejor no tiene el mandato para evitarlo pero vamos a ver qué qué sentido tiene si si se viola la resolución 1701 bajo los ojos de una organización de la ONU pues hay que desplegar otro tipo de organización de fuerza militar con otro tipo de mandato no este porque el mandato este no tiene gran sentido y por lo tanto y le repito la confusión en el campo de batalla hay que tenerla en cuenta 25% de las bajas israelíes en Gaza ha sido por el ejército mismo y tres rehenes nosotros hemos matado a lo que estamos buscando a conseguir la liberación de los rehenes hemos matado a rehenes no por por accidente no por accidente sino se apuntó a los rehenes presumiendo que eran terroristas de jamás ese es el tipo de campo de batalla esto no es un escenario ordenado o como las batallas de la edad media un ejército aquí otro aquí uno apunta al otro de una forma ordenada es caos el campo de batalla es eso señor Benamí le hago mi última pregunta porque ya se nos está acabando el tiempo conversamos a finales del año pasado y recuerdo que usted me dijo que estaba en ese entonces a favor de que la autoridad palestina regresara a Gaza mantiene hoy esa opinión definitivamente claro si si yo creo que no hay otra cosa claro que tendrá que ser una autoridad palestina reformada reforzada y también arropada por una especie de administración internacional formada por países árabes como Arabia Saudita como Emiratos Árabes Egipto y eso podría ser la base de una solución política posterior Israel tiene que negociar una solución al problema palestino y esa es otra cosa que Netanyahu no quiere ni oír hablar y por eso sigue la guerra en Gaza sin buscar un hilo político pero sí efectivamente eso es lo que yo veo me gustaría también una fuerza de intervención militar algo parecido a lo que la OTAN hizo en Bosnia Herzegovina que es garantizar la seguridad y al mismo tiempo crear las instituciones del futuro las instituciones civiles del futuro hay que crear estado la declaración de un estado palestino como se suele decir no es suficiente un estado no es una declaración hay que crearlo sobre el terreno y crearlo sobre el terreno significa por ejemplo que haya solo una autoridad que tiene control de las armas y no cualquiera el momento que cualquier organización tiene armas pues ya no hay nada de ni estado ni pre-estado por lo tanto se requiere una especie de mandato mandato internacional en Gaza en Miipoñón también en Cisjordania ojalá se podría crear ese tipo de situaciones a mí me gustaría ver una presencia mayor de los países árabes vecinos en este tipo de presencia administrativa en los territorios ocupados pues bueno se prolonga la guerra en Gaza mientras crecen los llamados no solamente por un cese al fuego sino también ya por el fin de la guerra lo conversábamos hoy con el señor Shlomo Ben-Ami ex ministro de relaciones exteriores de Israel que nos acompañó desde Tel Aviv señor Ben-Ami muchísimas gracias por su tiempo por esta entrevista y a ustedes gracias por habernos seguido soy Johan Ramírez y hasta la próxima gracias 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 gracias